Auspicia Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. ¿Qué es un perdedor? ¿Cuánto nos reiríamos con Martín Pidojansky si interpretara a un personaje exitoso? Ah, ella es Gabriela, mi psiquiatra. Ah, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pedro. No, Pedro es mi ex. Es Martín. Martín, claro, Martín. Los perdedores fueron los primeros grandes actores del cine cuando aún era mudo. Buster Keaton, a quien nunca se le vio una sonrisa. Harold Lloyd, quien hacía reír y temblar desde el abismo. O Charlie Chaplin, a quien lo perseguía la policía. Los primeros, los grandes actores del primer cine, fueron cómicos. De acuerdo a la época, el cine exhibió o escondió a sus perdedores. Hubo grandes actores dramáticos que fueron perdedores como James Stewart. Hubo niños que no podían patear una pelota de fútbol americano sin hacer el ridículo. Y hubo, como siempre, comediantes que iluminaron los tiempos más oscuros. Muchos encontraron la figura del perdedor a un personaje de la comedia judía de la Europa del Este. El tonto de un grupo de tontos, como Curly, en Los Tres Chiflados. Los perdedores son atractivos porque entendieron aquella máxima de El Retrato de Dorian Gray. La ambición es el último refugio del fracaso. Conocimos estas figuras en actores que van desde Charlie Chaplin hasta Woody Allen. Tengo una opinión muy pesimista de la vida. Debes saber eso si vamos a estar juntos. Yo opino que la vida está dividida entre lo horrible y lo miserable. Esas son las dos categorías, ¿sabes? Lo horrible sería como, no sé, los moribundos, las personas ciegas, los inválidos. No sé cómo pueden vivir así, es asombroso. Y bueno, los miserables son todos los demás. Eso sería todo. En Argentina, la tradición de los hermosos perdedores incluye a personajes como Minguito o Everludueña. Y algunos de los mejores actores y comediantes, como Luis Andrini. No tenés vergüenza, tráeme a mí aquí. Yo, que soy la madre de tus hijos. ¿Y qué querías? Que viniera con otro. Guillermo Franchella. Te copiaste de todos los pelotudos que se fueron a marzo en mi vida. Y algo tenés, porque te sigo aprobando. Adrián Suárez. ¿Te echaron? No. ¿Te echaron? Sí. Veíste tu trabajo, está perdiendo tu familia. ¡Eso es un perdedor al final! Y, en años más cercanos, Martín Pirojansky. No, 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 que no se escape el gato. No, 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 no tengo llaves. Pero no, pero tenés que meterlo para adentro. ¿Cómo vas a cerrar la puerta? Un perdedor enseña que los ganadores son muchas veces un invento del cine o de la tecnología. ¡Ostras! 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 París de Comedia Muy buenas noches, esto es París de Comedia, un programa hecho con... Humor Bien, hoy tenemos un personaje del cine, un comediante que usted seguramente conoce a través de sus películas A todos nos gusta el cine, ¿estamos de acuerdo? Más allá de algún pequeño inconveniente que siempre hay, como esa persona que compra comida y entra con un montón de alimentos ¿A dónde vas? ¿Al cine o te preparaste para una hecatombe nuclear, hermano? Bueno, ¿viste? Está el que te mastica el pochoclo al lado de la oreja, el que pela el caramelo ¿Cuántos caramelos? ¿Qué hiciste? ¿Afanaste una piñata antes de venir a ver la película? O el que se compromete con una cita amorosa Vos estás sufriendo con una película de terror y al lado están chapando como en Villa Cariño O sea, todo tipo de personalidades, incluso el que tose, antes el que tosía era solo una molestia Hoy, un tipo que tose en el cine termina hisopado y lo sacan esposado de la sala porque sea complicado Bueno, de todo esto seguramente hablaremos con nuestro invitado del día de hoy ¿A quién presentamos? De esta manera Actor, guionista, productor, director del cine y la TV Todo un conocedor de magazine forfaya Porno con helado Un tipo que perdona nuestros pecados Aunque sea un galán de Venecia Lleva siempre su manual de supervivencia Se ha preguntado desde el sofá cama ¿Es mi primera boda o ya no me ama? En el medio se fue armando su camino Casi 30 años de recorrido con el arte cualquier situación remedia Martín Pirojansky en Pares de Comedia Gracias, muchas gracias Martín Pirojansky, gracias por la visita, por estar acá para charlar un rato Gracias por invitar Leí por ahí que sos muy puntual Sí, sí, es algo heredado de mi familia que son muy obsesivos con la puntualidad Y yo hago todo lo posible por ser impuntual Y no me sale Como que trato de llegar tarde a los lugares ¿Para qué querés llegar tarde? Esa es la pregunta Porque creo que la única familia del país que es puntual es la mía O sea, toda la vida me la pasé esperando a otras personas O sea, es como un karma total Siempre llego temprano o llego en horario Y espero, espero, hasta que un momento me cansé Y dije voy a empezar a llegar tarde a propósito Y así llego a la vez que la gente Y lo intento, estoy en mi casa Me doy cuenta que es la hora de salir Me pongo a hacer algo a propósito Hago cosas Dilato lo que puedo y llego antes Siempre llega temprano Llego temprano, es impresionante Bueno, acá llegaste a horario Acá llegué, pero porque me mandaron un auto Y no había mucha Sí, porque leímos esto y nos preocupamos un poco A ver si era hoy Esto es un taxi, viste El estudio empieza a correr Y acá te bajan la bandera Viste cómo funciona Bien, y también leímos que decías Cuando llego a un lugar No soy particularmente gracioso Ahí nos preocupamos Porque este es un programa que sobrecomé Dijimos O sea, todos los que leyeron míos Fue preocupante Lo preocupaba y empezaron a dudar de invitarme Pero a su vez Dijiste luego Cuando entro en confianza Puedo hacer chistes Con lo cual Nos da la chance De poder leer De cifrar Si empezás a hacer chistes Es que te estás sintiendo en confianza Y según decís vos Si entro en confianza Y en la intimidad soy gracioso Con la gente que quiero O sea que si te vemos gracioso Es porque entraste en confianza Y nos querés Entonces nos vamos a tranquilizar Con eso te vas a dar cuenta Si te quiero o no te quiero Es verdad Hay algo de eso Sí que te sentís más gracioso En la intimidad Que por ahí en una nota O en... Sí, creo que hay algo Como que creo que tiene que ver Con ser actor Que un poco O por lo menos a mí Me pesa lo que esperan de mí Y como que tengo Como una reacción contraria Entonces sé que están esperando Que sea gracioso Y naturalmente me vuelvo Cero gracioso Como que hay algo De la presión de ser gracioso Que me encantaría llegar Y hacer chistes Y ser simpático y todo El alma de la fiesta Pero no me sale Porque sé que al ser Un actor de comedia La gente está esperando Tener como su propio show personal Claro Sí, sí, sí A mí me pasa que Me dicen En la tele Sos más gracioso O están esperando Yo trato Bueno, uno es Una persona común y corriente Y te agarran por momentos Apurado porque cierra el banco O preocupado por algo Entonces, bueno Escuchame Sí, me parece que está mal En algunos cómicos humoristas Que se sienten obligados A ser graciosos Todo el tiempo Hay un desgaste ahí La energía No cuenten conmigo Y lo hacen Y lo hacen Viste, hay gente Sobre todo la gente Que tiene muchas horas De televisión O muchas horas de radio Tiene como el Como la deformación profesional Claro De tener que llegar Y llenar el espacio Y que no haya silencio Y hablar Y hablar Y hablar Y es como No, estás fuera del trabajo Podés ser un poco antipático No pasa nada Porque eso es más del palo del cine Estás más acostumbrado Más que hacer gracias a esperar Porque en el cine Se espera mucho Sí, sí, sí Es verdad El cine es loco Porque yo no soy una persona Que me siento a mirar por la ventana O me siento en un café Y me quedo así Soy ansioso Tengo que hacer algo Tengo que leer algo Mirar el celular Ocuparme Pero cuando voy a actuar una película Y ya hay algo como que Tengo como muy seteado en la cabeza Que sé que voy a esperar Entonces me hacen O sea, me maquillan Me visten Y me estoy esperando Y me quedo realmente así Como puedo quedarme quieto Mirando a la gente trabajar Me transformo en una persona zen Que no lo soy Sabiendo Porque entendés la dinámica Del oficio ese Que es así Sí, sí Pero cambia como algo Me cambia algo mental Y me banco Esa serenidad Y esto es un programa Que sigue mucho la gente Que le gusta la actuación Y el cine Creo Me parece a mí Porque como son tan pocos Digo, deben ser ese grupo ¿Cómo hace el actor del cine para? Porque en el teatro La cronología misma del guión Te va llevando, digamos A ciertas emociones Y en la tele También hay como otro clima Y hay un poco más De cierta continuidad En el cine es todo muy fragmentado Y es de a pedacitos Sí ¿Vos cómo laburás eso Para entrar Primero en tono Y no perder la naturalidad? Digamos ¿Qué? ¿Hay algún secreto? Yo te lo pido Como un consejo personal Vos sos director Productor, actor Entonces digo Vamos a aprovechar Que tenemos acá a Piro Y vamos a sacar Yo confío mucho En el montaje La verdad Y confío en la mirada Del director Esas son como Las dos cosas Cuando actúo nada más Confío en que El director sabe Lo que está haciendo Y que el montaje Va a hacer que funcione la cosa Hay una anécdota Que me gusta mucho Que me parece Que representa mucho Esto que estás diciendo Que es De Humphrey Bogart Haciendo Casa Blanca Que Ahí está esa escena famosa Que él está en el bar Y los soldados franceses Empiezan a pedir Que la banda Toque la marselleza Y se arma toda Una situación muy tensa Y lo miran a él Como ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir hacer? Y él mira a la banda Y les hace así Como Tóquenla Es una escena muy tensa Entonces le preguntaron A Humphrey Bogart Cómo hizo esa cara Esa escena Cómo decidió hacer esa acción Y él cuenta que fue al set El director le dijo Párate ahí Mira para allá Hace así Corte Echa Vamos a lo siguiente Se la resolvió el director Un amigo Perfecto Venga un director es así Y también el director sabe Que solo necesita esa cara Que haga así Que la tensión La está construyendo Con un montón de planos Y un montón de acciones Claro Y no es que el actor A un nivel Tenga que cargar con tanto Porque creo que El mayor error que puede tener un actor Es ser didáctico Y contarte la película Y no contarte Lo que le está pasando al personaje Veo que hay muchos actores Que hacen eso Que la película es sobre un Es como un dramón Y el actor está toda la película En un dramón Actuando en la atmósfera Está consciente De que vive en un dramón Y si Digo a todos los que nos han pasado Cosas trágicas en nuestra vida De pronto haces un chiste Te reís de algo Digo algo Tenés hambre Sí Empezás a hacer algo Medio maníaco Como lavar algo así Porque estás medio Sí, sí, sí Como que la cabeza Va por otros lados Y no estás 24 horas En el dramón de tu vida Y creo que Cuanto más descontracturado es Más Te comunica el drama La película Si vos ves que el actor Hace algo muy inesperado Sentís más el dramón Que si el actor Está toda la película Con cara de Qué dramón que estoy viviendo Está bueno Sí, sí, claro Porque aparte En el montaje Hay una música Hay un arte Hay una historia Viene una secuencia Venís cargado Con una emoción Y no hace falta Subrayar Sí, explicar la película El que está contando La película Es el director El actor solamente Tiene que ir y vivir Digo, a mí lo que Me sirve Es saber de dónde vengo Nada más Viste que siempre dicen De dónde vengo A dónde voy Yo no quiero saber Que voy a abrir esa puerta Y voy a encontrar Ok, pero acá tenemos Un tip Aquellos que están viendo Sí, claro De dónde vengo Para no entrar Como en cualquiera En la escena Si venís exacto Si tu personaje Justo abrió una puerta Y del otro lado Estaba cagándose de la risa Entrá cagándote de la risa Porque venís de ahí No mucho más Y saber más o menos En qué estadio Está de transformación El personaje Otra pregunta Medio específica Para un director ¿Es más difícil dirigir A un actor Que es solo actor O a un actor Que además es director Como vos? Creo que Es más fácil Dirigir a un actor Director Porque ahí Tiene una conciencia A ver A mí Particularmente No me gusta mucho Dirigir actores No es lo que más me gusta De lo que hago Al contrario Creo que es lo que Menos me gusta Confío mucho en el casting Confío mucho en los actores Por suerte En Argentina Hay un montón De actores talentosos Entonces es muy lindo El momento del casting Pero una vez Que estamos trabajando Yo confío en lo que Ellos tienen para dar Y si veo Que no está funcionando Ahí empiezo a intervenir Pero de entrada Me gusta escuchar Qué es lo que trae el actor Y en general Si el actor es director Tiene una conciencia Del relato Y de lo que se está contando Donde necesita Menos de mi ayuda Reinhold Estuvo acá sentado ¿No estás vos? Y contó que Por esas cuestiones Del destino Renunció Se bajó Del casting De pizza Birra y Faso Y sigue contándolo Y se mortifica Hoy en día Y como Somos medio malos Se lo hicimos Recordar acá Vos casi sos Estuviste ahí De ser coqui Argento ¿Eso es verdad? Sí Fui finalista Con Darío Lo Pilato Era adolescente Yo no me acuerdo Cuán años tenía Y la verdad Es que me acuerdo Estar ahí En la última audición Que estaba Franchela Y sentir que Si quedaba Me iba a cambiar La vida De una forma Que no me interesaba No estabas convencido No, no Como que Entendía que iba a entrar Como en el mainstream Mainstream Y ser como un actor Famoso Muy famoso De la tele Y perder un poco Mi adolescencia Digo como que Había mucho Que entregar Para un resultado Que no me interesaba tanto Igual no me bajé No me eligieron Lo perdí Ah ok Me gusta el final Porque no es tan feliz No es tan No es tan épico Y soy como No, no No me eligieron Y hicieron bien En elegir a Darío Pero sí Me da un poco de miedo Ese lugar de exposición Tan grande Que yo ya tenía Cierta exposición Como adolescente Por más Y por más Perdón Nuestros pecados Después hice Campeones de la vida Digo Yo tenía un vínculo Con la fama Intermitente Que lo sigo teniendo Que ya te estaba Alterando un poco También la adolescencia ¿No? Te impactó un poco eso Sí, sí Que no me gustaba Ser el famoso De la escuela ¿Viste? Como que era algo Que no Creo que ahí Me empecé a volver Introvertido Porque yo era bastante Sacado de chico Supongo que si no hubiera Sido actor Sería de los que llegan Y hacen chistes En los lugares Pero hay algo De volverme Profesional en eso Que me volvió El efecto contrario Igual creo que Con Darío Los pilatos estuvieron bien Porque al trabajar Con la hermana Se ahorraban un remis Yo creo que fue un tema No es un tema De producción Muy bien Yo lo pienso Como productor Viste Vos lo ves como director Yo lo pienso Como productor Total Primer trabajo Esto nos llamó Atención De una familia Que vendía ropa Para chicos Ahí en la calle Avellaneda Y fuiste maniquí Un poco De maniquí Sí, así arranqué Antes de más Inforfeit Fuiste maniquí Sí, sí Mis papás hacían Ropa para chicos Ahí en Flores En la avenida Avellaneda Y yo obviamente Usaba la ropa Que ellos fabricaban Y bueno Se me dio por Ponerme en la vidriera Y quedarme Quizás toda la tarde Quieto ¿Por qué idea es tuya? Sí Sí, sí, sí De aburrido Como hijo de comerciante Y después cobraste Dijiste pará Hizo un laburito acá Me daban techo Y comida Y la ropa Y la ropa Arranqué con el canje En realidad El canje manda Sí, me quedaba toda la tarde No tenía mucho que hacer La verdad Entonces me quedaba ahí En la vidriera Y era divertido Era divertido ¿Y lo sostenías? ¿Jugabas por ahí Cuando se acercaba alguno De meter un miedo? En realidad La consigna era Que no se dieran cuenta Que era un humano Que pensaran que era un maniquí Y la gente no se daba cuenta Como que miraba la ropa así Y pasaban por mi ropa Y seguían mirando Y en esa época Empezaron a llegar Muchos coreanos A flores Empezaron a llegar Muchas familias A vivir a flores Y a tener sus propios locales Y los coreanos Que pasaban Y me veían Me reconocían Se daban cuenta Que era una persona Solo los coreanos Me miraban Y se reían Todos los argentinos No se daban cuenta Y vos que No sé cómo eras A esa edad Pero te sentís Parecido al maniquí Tiene un biotipo O sea me estás diciendo Que soy de madera No hay una cara De maniquí Que es una cara Random Una cara vacía Si medio vacía Inexpresiva Y todo lo contrario Vos sos una cara Que comunica Si soy más expresivo Quizás Si Hay algo con eso Que para ciertos personajes Yo creo que un poco Como actor Uno se tiene que hacer cargo De la cara que tiene Y a veces se ve Actores que están luchando Contra su cara Y yo no puedo No sé Ahora estaba viendo Estoy viendo Yossi Que me gusta mucho Está buenísima Y en un momento pensé Yo no podría ser de Yossi Porque él tiene Tiene una cara De protagonista De acción Que son unos ojos Chiquitos Meier Matías Meier No El protagonista Es Bassani Se llama Muy bueno Muy bueno Tiene una cara Muy perfecta Para ese tipo de rol Como Harrison Ford Que también tiene ojos chiquitos Y tiene como Un rango de expresividad Dentro de ojos chiquitos Yo si vienen a atacarme Yo hago Yo hago una cara Que ya Cambio el registro Ya es comedia Pasamos a comedia Claro No lo puedo hacer chiquito Ya tengo unos ojos Que expresan demasiado Me gusta Me gusta Bien No no Hay que conocer la herramienta Claramente Para ver Qué es lo que uno puede hacer Es mentira Eso que uno puede hacer Cualquier personaje Cualquier rol Mentira Una gran Es mentira De la actuación Sí De hecho Hay algo muy común Que siempre se critica A los actores que hacen Los actores que hacen siempre El mismo personaje Y la verdad es que Para mí si lo hace bien Yo lo podría ver Millones de veces No sé Siempre pongo el ejemplo De Hugh Grant A mí me encanta Hugh Grant Me parece un actorazo Lo que hace es bárbaro siempre Y hace siempre El mismo personaje Y si lo hace bien Y cosas Pero a mí me gustan los actores Que son verdaderos Que tienen verdad Y si tienen verdad Yo compro cualquier cosa Que hagan También un poco El personaje Está en el guión Está en su En su anécdota En la aventura Que está viviendo No necesariamente En la composición Hay actores que sí Que son como De Niro Que componen Y a veces Hacen cosas muy distintas A veces no A veces se repiten Es otro tipo de Digo Es como los jugadores de fútbol Algunos son Son mejores para la gambeta Otros son mejores defensores Y no sé Digo como Y no lo hace peor Al defensor Bueno Siempre está defendiendo No es defensor Hace bien eso Este se la vas a cabecir Y sí Bueno Quiero ver sus partidos Porque hace bien eso Claro Hay unos que se corren la cancha Y hacen bien de abajo y de arriba Buenísimo también Bárbaro Claro Sí, sí, sí Esos mitos Populares que Bueno Humphrey Ward Que vos lo nombrabas Hace un rato Tenía ese personaje Medio duro Y esa cara así Ese personaje Philip Marlowe Un detective Alcohólico Venido a menos Genial Pero bueno Claro, ¿qué crees que...? Y nadie se quejoche Humphrey Dale Dale Acá se lo Que tenga un jopo rubio Claro Hacía bien eso Y nos gusta a todos Si no fuese director o actor Estarías haciendo humor gráfico Acá estuvo Tute Me gusta citar algunas otras personalidades Que han pasado por ese sillón Y dijo que Pratt El historiador El historietista Decía que la historieta Es el cine de los pobres Porque verdad Con muy pocos recursos Ahí tenés como Actuación Donde pusiste la cámara Sí, sí, sí Un guión Un conflicto Personajes Gran frase Total Sí, sí Yo siento como Mucha satisfacción Cuando A mí me gusta dibujar Y si hago un cómic O algo Me gusta mucho Ser como El que lo empezó Lo escribí Lo dibujé Lo terminé Y lo hice todo Yo solo en mi casa Hay como algo de Autogestivo Sí, viste Que es como cuando Hacés un buen guiso No sé Decís Che, mirá que buen guiso Que hice Como que lo hiciste todo Vos fuiste Compraste las cosas Lo hiciste Y te da una satisfacción Ver el guiso terminado Creo que lo mismo Me pasa con los dibujos Y lo mismo me pasa Con las películas Como que Digo, bueno Yo lo arranqué Y lo hice desde el principio Hasta el final Y me encanta el proceso Y a la hora de dibujar Es como el proceso Del cine Pero Como solo me quedo En los storyboards Como que Hago esa parte Y ya Ya encontré De hecho Porno de helado La dibujé Un 80% Está dibujada ¿Los dibujaste Los planos? Sí Sí, porque Me 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 organiza Como ya Tener pensado Donde va la cámara Tenía muy poco tiempo Para filmar las escenas Entonces cuanto más Pensado todo Tenía mejor No había mucho lugar Para la improvisación Y el primer día Llevé los dibujos Y la asistente de dirección Me dijo Che, esto nos está ayudando Mucho Nos organiza todo el set Que tus dibujos Entonces todos los días Dibujaba Aparte las 12 horas De filmación Llegaba al hotel Dibujaba Lo mandaba Al grupo Del rodaje Y todos veían Ya los planos Del día Y eso nos ayudaba A todos Lo fuiste haciendo Lo fuiste haciendo Durante el rodaje No lo hiciste No todos juntos En la previa Pero bueno Igual es un Tremendo laburo De hecho Mi plan para la segunda temporada Es dibujarlo antes Así tengo fines de semana Y vos como te dibujabas Te dibujabas ¿Te dibujabas? ¿Te dibujabas? ¿Pero hermoso? No, soy realista Soy realista Sí, eran unos dibujos muy simples Tenía muy poco tiempo Y muchos dibujos por hacer Entonces hacía como una versión Muy simplificada De todos los personajes Bien Ahí escribiste Sos el creador de la serie Dirigiste Protagonizaste Sí ¿Cuánto tiempo fue Todo ese proceso? 15 años Es real ¿En serio? Sí, hace 15 años Empecé a escribirlo Con un amigo Era una película Después eso Lo adapté en una serie Me di cuenta Que era bueno para serie Y bueno Me llevó 15 años Que aparezca Amazon Para decir Bueno Lo banco Lo produzco Porque era una serie Que siempre fue muy grande A nivel presupuesto Y en estos años Aparecieron Algunos canales Interesados en producirlo Pero siempre era Un presupuesto muy alto Y he pensado En achicarlo Y hacerlo de una versión Más chica Pero siempre dije No, mejor Prefiero esperar A que haya plata Para hacerlo Porque se merece Este proyecto Hacerlo grande O no hacerlo Directamente Y cuando salió La oportunidad de hacerlo Con Amazon Dije bueno Perfecto Bien Le voy a robar Una pregunta A Alan Saba Que te hizo En un impas De un trabajo Que hicimos juntos Que lo vamos a comentar Que es el personaje Que hace Susana Jiménez Creció Porque era Susana Jiménez O ya estaba Diseñado así En la previa No Siempre fue así La verdad es que Cuando apareció Susana No se cambió Ni una coma Del guión Para nada Como Ella leyó el guión Le gustó ese personaje Ella eligió ese personaje Este Que yo nunca había pensado En que lo hiciera ella Y Amazon Se le ocurrió Convocarla Le gustó la idea Y lo hizo Este Pero era un personaje Que tenía esos dos capítulos El 6 y el 7 Ajá Bien Yo acá Estuve investigando En el caso De que la segunda Temporada Te diga que sí Susana Ah Pensé que vos Como en el caso De que yo te diga que sí Como te estabas autoconvocando Y dudando A la vez Susana te dice Te dice lo que Te dice quiero estar En la segunda temporada Pero Te voy a pedir algo a cambio Yo acá me tomé La atribución De pensar Que Te podría pedir Por ejemplo Sí Que seas un Susano Que yo sea un Susano Que seas un Maestruli Y le metas un poquito De Me interesa un poco O meter tu foto Viste que ella siempre pone El portarretrato Pero no con cualquier foto La foto del DNI Que la foto del DNI Siempre es una foto Jodida La mía no es buena La mía tampoco Creo que nadie Tiene que Pero la mía Es más terrible Porque la anterior Era muy buena Tuve un DNI Durante muchos años Que había salido Particularmente bien No sé por qué Creo que me tiraron Como un farolazo Y en el último DNI Me sacó la foto Y le dije ¿Puedo verla? Me dijo No, no Confía Está buena Y no estaba buena En eso me quiero detener ¿Por qué son malas siempre Las fotos de los DNI? Primero porque no avisan Porque no es que ¿Cómo ya salió? ¿Cómo ya disparaste? Uno no preparó Uno no preparó La que te favorece ¿Viste? No te dejan falsear ningún perfil Es muy de ahí Es frontal Uno mete El fondo no ayuda ¿Viste? No hay las luces No, tampoco Claro Vos ibas a una casa De fotografía Y le metían un fondo Una magia Una iluminación Ahora hay una pared Ahí medio con humedad Una grieta Que se yo Y te tiran ahí Sí, no le van a poner el amor Que le pones vos a una selfie Claro Con toda la gente que tienen Y no te dejan chequear Para dejarme ver No, no, no Eso es la peor Te dicen confiar Porque no quieren sacar otra No quieren sacar otra Eso es tremendo Eso es tremendo Y no te dejan sonreír ¿Por qué? ¿Hay menos institucionalidad? ¿Hay una cara sonriente? Sí ¿Cuál es verdad? Sí, quizás te cambia Mirá, justo A mí me pasa que Con cada personaje Me cambia mucho el look O a mí me gusta también Cambiar el look Y claro Cuando miro el DNI Nunca se parece A lo que soy ahora De hecho Si te muestro el DNI ahora Y lo que soy Podrían pensar Que robé el DNI O sea Cambio mucho Porque estás medio Chapo Guzmán Con una nueva identidad Porque estás en fuga Estás profugado Algo así Claro Como que a veces Sí Ahora tengo este bigote Por la peli de Tangalanga Ya vamos a hablar de eso Ya vamos a hablar de eso Porque es un tema Muy interesante para mí Estoy adelantando Yo un día entré Estaba haciendo una nota En el shop En el store De ahí de Real Madrid Donde vendían artículos Estaba comprando algo A mi hijo Caracterizado de Eber Porque estaba grabando Una nota Y fui a pagar como Eber Y le di el DNI Del Luis Rubio ¿Viste? Y no me di O sea nada No me podía ir A desloquear para pagar ¿Viste? Y el flaco Hizo así Hizo unas caras No entendió mucho Y como era para cobrar Dijo venga Vamos a hablar de todo esto Luego de la pausa Y nos vamos a ir A la pausa Con un poquito de música Pero parece ser Que nuestro músico invitado Se olvidó de los instrumentos En Rosario Así que dijo Que va a interpretar Con lo que encuentra Aquí en el estudio Hablo de Salvador Trapani Y los inmejorables Ellos son Leandro Pionbo En guitarra Y Matías Krip En charango Y aerófonos Con eso nos vamos al corte Y venimos en un ratito Muchas gracias Luis Esta noche Vamos a cerrar Con la presentación De un instrumento Idiófono Excéntrico En conjunto con Bajo y guitarra Instrumentos tradicionales Música 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 Entre Ríos inspira encuentros, inspira momentos, un deseo compartido. Este invierno, inspirate en Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Música 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 Es que nos acostumbramos a que las cosas nos salgan mal, ¿viste? Los adultos nos acostumbramos a que la caja rápida sea lenta, que el pago fácil sea difícil, a sacarte un moco cuando nadie te está viendo, pero cuando te das vuelta, ¡uy! ¡Alguien te está viendo! ¿Qué sé yo? No sé, estamos tan acostumbrados a que las cosas nos salgan mal, que cuando te pasa algo bueno no lo podés creer, ¿viste? Te subís al subte, hay un asiento vacío y hay gente parada alrededor y decís, ¡wee, wee, 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 wee! ¿Qué pasó acá? ¿Eh? ¿Lo vomitaron a ese asiento? ¿Lo cagaron, lo mearon, lo escupieron? ¡Hablen, soretes, hablen! Igual te sentás. Preferible ir con el ojete apoyado, dos estaciones, la ropa vomitada, no importa. Para mí es como que la frustración es una enfermedad de transmisión adulta, ¿viste? Vamos todos así como que nos corre por las venas, ¡todos una mierda! ¡todos una mierda! Basta con que uno tenga un sueño, ¿viste? Como, ¡ay, me quiero poner un restaurante! Para que alguien te diga, ¡ah, un restaurante en este país, que todo es una mierda! Sí, tenés razón, ¡todos una mierda! ¡Todos una mierda! Yo pienso que soy muy optimista porque estoy muy conectada con mi adolescente interna, ¿entendés? Soy como más como una adultacente, digamos. Y la gente me dice todo el tiempo, ¡madurá, maya, madurá, madurá! Sí, voy a madurar, sí. Pero antes voy a hacer unos TikTok, ¿eh? Mirá, la gente siempre va a tener algo para criticarte, siempre. ¡Ay, maya, por qué no adelgazás! ¡Ay, maya, por qué no te peinas! ¡Ay, maya, por qué no te bañas! ¿Por qué no te callás? Me tenés los ovarios fritos, me tenés. Consejo que les quiero dar, disfruten, disfruten, porque la vida es corta, ¿viste? Se ponía re filosófica la vida. En serio, y que nadie te diga lo que tenés que hacer. Disfruten, porque es así, un día estás bailando arriba de un parlante, ¿viste? I got a feeling, yeah, yeah, 18 años. Y el otro día tenés 41 y estás viajando en surte con un frasco de orina en la cartera y en un asiento vomitado. Amigos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Sigan disfrutando de Pares de Comedia. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno. Bien, seguimos aquí con Martín Empirollán, hablando de cuestiones que tienen que ver con la profesión y de algo que hicimos juntos. Ahí nos conocimos en una película, El método Tangalanga. El método Tangalanga, sí. Y nos conocimos en un remis, un lunes. Un lunes, primer día de rodaje, te pasé a buscar con el remis y viajamos una hora cuarenta sin habernos conocido previamente. Y vos tenías que tomarte un vuelo a las tres horas. Sí, me iba de viaje luego en el rodaje, así que era todo cronometrado. Hicimos, tuvimos que hacer, como primera escena de la película, una escena del final de la película, quizás una de las más difíciles de actuar. Sí, emotiva. Muy emotiva, con un vínculo nuestro de mucho cariño y no nos conocíamos. Pero el viaje ayudó. ¿Y cómo la viste vos como director? ¿La escena? Sí. Supongo que bien. Hubo complicidad. Hubo buenas tomas, me parece que se llegó a un lugar bueno. Sí. No era fácil. Y de ahí te conocí con Engominado. Bueno, ahí no estabas Engominado, pero cuando ya llegamos al set, Engominado, y con ese bigote que aún conservas hoy. Sí, ahora me creció un poco la barba y se está acercando al bigote, pero claramente tengo un bigote, que no sería una decisión que yo hubiera elegido. Pero bueno, cada personaje te hace ir por la vida con unos looks que a veces... ¿Cómo te llevas con esos looks que imponen ciertos personajes? Bueno, medio rolinga, el personaje de Porno y Helado, este bigotudo y Engominado. ¿Cómo te llevas con esos? En Porno y Helado tengo un look que no me favorece en absoluto. Y encima yo era el director, así que podía elegir no tenerlo, pero me parecía que... Tuviste código y dijiste, no, me voy a Autocast para demostrar. Sí, 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 sí. Con este personaje tengo que tener este look, así que elegí ese look que no me favorecía en absoluto. Hay una parte que me divierte, que me permite la actuación, que es probar looks que no usaría. Claro, eso es divertido. Y a Winograd, por ejemplo, que estoy en el 99% de sus películas, haciendo alguna boludez siempre estoy. A él le divierte mucho cambiarme el look. Es como... Creo que me llama solo para eso, para torturarme. Y también a mí me divierte, la verdad, como en una película de él sin hijos me oxigenó el pelo. Entonces tengo el pelo como muy platinado y muy cortito. Y me gustó tenerlo. No me lo haría de nuevo, pero lo hice. Pero es una buena excusa para probar cosas que uno por ahí no haría. Sí, sí. Es loco. Porque yo no estoy acostumbrado a cortarme el pelo. O sea, en todos estos años de actor, yo hago un personaje, ahora me cortaron el pelo muy cortito, y ahora me lo estoy dejando largo hasta el próximo personaje. Y cuando aparezca ese personaje, tengo el pelo largo, cosa de poder decidir qué look tener. Entonces, rara vez tengo la oportunidad de ir al peluquero y decirle, che, quiero hacerme tal cosa. Estás al servicio de tu profesión. Sí, o sea, tengo que dejarme el pelo porque quizás me sale un personaje que tiene el pelo largo. Entonces, por las dudas, me lo dejo largo. De hecho, para volver a hacer porno helado, necesito tener el pelo largo, y tengo miedo que de acá al diciembre no me crezca. Bien, yo tengo una teoría, que es que los actores van a... Digo, para que pensemos cuando vayamos a la van premie del método tanga-langa, siempre me parece que el yeite de marketingero para el actor, como sinónimo de mucha demanda, de mucho prestigio, de que tenés mucho laburo, es ir con un look totalmente diferente. Esta es una teoría que elabore, y la quiero chequear con vos, al de la película. No igual a la película. Si en la película estuvimos... Sí, no, es lo contrario. Tipo una barba así, religioso, larguísima, para una película donde estoy totalmente afeitada. Exacto, ¿por qué? Ya no, que estoy filmando, no. Ya estoy con un nuevo proyecto. Estoy desocupado. No puedo comprar afeitadoras. Muy mal. Yo traje aquí, con el equipo de producción, una propuesta de cómo deberíamos ir nosotros a la van premie de la película para demostrar eso. Tenemos mucho laburo, mucha demanda, que estamos muy requeridos por plataformas de distintos lugares del mundo. Me interesa, me interesa. La tenemos, a ver, vamos a compartirlas. Mirá, por ejemplo, podríamos decir, no sé qué estilo es. ¿Eso qué estilo es? Es medio... Es medio apropiación cultural, ¿no? Estamos medio afro. Sí, puede ser un Mauri Ricky, algo así. Sí, nos van a criticar un poco, pero nos vamos a divertir. Sí, a ver, hay otra opción. Mirá, más duros. Ahí me sacaron las cejas. Estoy en quimioterapia. Ahí estamos más duros. Y yo estoy muy cambiado. Sí, está distinto. Sí, estoy distinto. A ver, opciones. Vos te elegís. Mirá, esta es más... Así lo tuve. ¿Lo tuviste? En Sin Hijo estaba exactamente así. A mí me rejuvenecieron. Ahí hubo tongo. Vos estás bastante facha, ¿eh? Ahí, qué más. ¿Un Ken? Me favoreció el editor. A ver, esto es raro. Ahí hay Photoshop. Ya ni hablemos del look, hablemos del Photoshop. Esto es para hablar del Photoshop. Sí, con plástico. Ahí renunció el Photoshop. Y ahí había una medio jipona, Peter Lanzani, que a mí particularmente me gustó. Pero bueno, ya no importa. Ya vimos muchas. ¿Estás de acuerdo? ¿Hay algo de eso? Después tenemos que elegirla por WhatsApp y... Yo te la voy a compartir y votamos. Y vamos. Pero vos decís que el tema de esto es no cortarse el pelo para darle opciones. Yo de acá al estreno me voy a dejar las chapas largas y podemos hacer cualquiera de esos looks. Ok, alguna medio de chapas largas. Vos tenés mucho festival de cine. ¿Te invitan mucho a festivales de cine? ¿Vas? Cero. No vas. No, no, no me invitan tanto, la verdad. Uh, pero si no te invitan a vos. Fui a festivales... ¿Qué nos queda a nosotros? Pasa que, a ver, hice pocas películas de las que suelen ir a festivales. La verdad que la mayoría de las películas que hice fueron comedias y las comedias no las invitan a los festivales. No son bien vistas en los festivales. No, no, son como de mala calidad. Como hay algo con la comedia que no es material de festival. Se subestima el humor. Ojo. Bueno, qué sé yo. Por un lado, entiendo que no estén en los festivales porque, no sé, a veces hay comedias que sí pueden entrar en cierto código o cierto circuito de cine-arte y hay otras comedias que no. Quizás las más industriales tienen un lenguaje distinto. También hay festivales para ese tipo de cine. Hay que tampoco nos invitan. Hay que tampoco nos invitan. Con lo cual creo que tiene un problema conmigo. Pero bueno, por ejemplo, cuando hice XXI hace muchísimos años, fue una película que viajó, creo, por todos los festivales habidos y por haber del mundo. Y a mí me tocaba medio la resaca porque ya estaban cansados los protagonistas de ir a festivales. Entonces a mí me tocaban Estambul, bueno, Tirojansky. Y yo, feliz de ir a Estambul, imagínate. Atenas, Tirojansky. Y así fui a varios festivales y aproveché la oportunidad y me quedé conociendo Europa. Bien, hay dos cosas que yo noté en los festivales. El diseño del premio es inversamente proporcionar al prestigio del festival. Porque te dan unas cosas que son medio raras. O sea, el premio no es algo entendible. Es medio raro. Sí, es rara la idea de la estatuilla. Como que es como algo que te gusta recibir en el momento pero después en tu casa no sabes qué hacer con eso. Y ocupan. Tienen unas formas que es como que no lo podés guardar. Y son medio pinchudas. Son pinchudas. Ocupan mucho espacio. Estás un placar de premios. Claro. Tampoco que recibí tantos, pero los que recibí ocupan un espacio raro y los tengo guardados. No los estoy mostrando. Exacto. Porque aparte el visitante que va a tu casa no lo entendería. No dice, ah, este está el premio. No sabe qué es. Creo que es solo un Oscar. La gente comprendería lo que es. Por eso, algo del Oscar o el Martín Fierro. Después el resto por ahí le cuelga la llave. El tipo llega y le cuelga la llave del auto. No sabe qué. Sí, absolutamente. Sí, prefiero que me den un maletín lleno de plata. Ese anda bien. Que después se evapore. Tampoco lo podés exhibir porque no sé qué tipo de gente va a tu casa pero yo no te lo recomiendo. En el cine independiente que nombrábamos vas a encontrar, por eso no hay tanta comedia, porque lo que yo he notado es que hay mucho eso. Gente con polera. Sí. Hay mucha gente con polera. Sí. Un corte de pelo random, de gente que experimenta mucho con el corte de pelo. Siempre hay alguien parecido a Antonio Virabén. Siempre pasa a encontrar gente del perfil Virabén. Esto he dicho con mucho afecto, Virabén. Sí, 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 sí. Y en las pelis los actores no se ríen. No hay gente que se ríe. Es que no hay comedias. Los actores están muy serios. Básicamente. Y los planos son muy largos, va muy lento y el tipo está ahí. Sí. Por eso. Y hay sobreactuación, pero no en la peli sino en el público. Se sobreactúa mucho abajo en la platea. El aplauso. Exacto. Sí, sí. A ver, sí, qué sé yo. Yo soy muy fan del cine en general y me gusta tanto el cine que va a festivales como el cine mainstream. Disfruto mucho de las dos puntas del cine. Pero bueno, también hay mucho prejuicio, ¿no? Tanto desde el mundo de festival hay prejuicio con el cine mainstream y del cine mainstream hay prejuicio con el cine arte, ponele. A mí la verdad me gusta el cine en general, como que es como algo que me cautiva siempre, es como medio como magia. O sea, veo cualquier película y si algo está pasando, si tiene cierta vida, me atrapa. Me atrapa. Te engancha. Perfecto. Bien, vamos a ir a una muy breve pausa y cuando regresemos ya nos despedimos, pero antes el señor Kiki Petrone tiene algún cuestionamiento. ¿Por qué Petrone? Sí, tengo el ukelele lleno de preguntas. Bien. Pero eso va a ser después de esta pausa, así que quédense porque en breves minutos o volvemos con más Pared de Comedia. Dale, perfecto. Bien, bueno, volvimos, volvimos, sí. Aunque usted no lo crea, estamos de vuelta con el amigo Piro Jansky aquí charlando y lo prometido, el señor Kiki Petrone, que tiene un cuestionamiento. A ver. Así, y dice más o menos así. Luis y Martín, historias rejuntan y yo tengo el ukelele lleno de preguntas con lo completo que es nuestro invitado. Me surgen consultas por todos lados, pero en un tema me quiero meter y su respuesta quisiera saber, hablando del porno y sus variantes, ¿se sienta con helado o se siente principiante? Dos referencias. Me siento con helado, me siento con helado porque es más mi proyecto. Ahí está. Es más propio. Bien, perfecto. Sí, sí. Bien. Perdón, tenía que desarrollar más. No, no, no. Es una sección donde es mucho más larga la pregunta que la respuesta. Fuerte y al medio. Es uno de los picos del programa, así que lo vamos a seguir. Bueno, yo tengo mi última pregunta para hacerte y agradecerte, por supuesto, tu tiempo, tu visita, tu amabilidad, tu don de gentes y preguntarte, ¿qué te hace reír de Martín Pirojansky? ¿Qué es? Mi psicólogo me dice que me tomo demasiado en serio la vida para hacer comedia, para ser comediante. ¿Qué me causa gracia? Y es que, la verdad, me pasan cosas todo el tiempo en la vida real que son cosas que después uso para las cosas que escribo y filmo. Pero, de verdad, en mi vida me encuentro todo el tiempo con personajes extraños y metido en situaciones muy raras y le cuento a mis amigos las anécdotas y no pueden creer que otra vez me pasó algo así de ridículo. Vivir cosas raras. Me pasan cosas ridículas todo el tiempo. No sé por qué, si es porque quiero que me pasen, porque me sirve de material para después escribir. Pero, de verdad, me pasan cosas muy raras todo el tiempo. ¿Y te gusta ver después eso plasmado en tu laburo? Sí, sí, sí. ¿Te hace reír de Martín Pirojansky? Me ayuda. O sea, la verdad es que es bastante... Me facilita mucho el laburo porque, de verdad, no sé, a veces se me pegan personajes raros. Sí, o yo dejo que se me peguen. Como que hay algo ahí que no termino de discernir si yo lo atraigo o me pasa. Sí, algo genero yo, evidentemente. Bueno, Martín, muchas gracias por la visita. A vos por invitarles. Bien, y ustedes ya saben, amigos, este es el programa de los actores, comediantes, humoristas. Así que, como decimos siempre, para cerrar, vengan de a uno. Chau, hasta la próxima. ¡Bravo! 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 Si quieres reír, si quieres gozar y sentir que todo es una fiesta para ser feliz, venga a disfrutar del humor de mi pares de comedia. Para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. ¡Bravo! 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 Gracias.